Y tras una tensa jornada, el Congreso ha despachado a ley el nuevo calendario electoral que posterga el plebiscito constitucional inicialmente, que estaba fijado para el mes de abril, como todos sabemos, y que se tiene que modificar debido a la emergencia por el coronavirus. Así, veamos, las nuevas fechas son las siguientes. El 25 de octubre próximo se va a realizar el plebiscito sobre una nueva constitución. Luego, el 29 de noviembre serán entonces las primarias de alcaldes y concejales, para que el 11 de abril sean las elecciones municipales y también de posibles convencionales, que son quienes integrarían los organismos para redactar eventualmente una nueva constitución. Para ese mismo 11 de abril están previstas las primarias, las primeras elecciones de gobernadores regionales. Sin embargo, hoy en el Congreso se abrió un intenso debate sobre este último punto que podría llevar a un nuevo cambio de fecha. Álvaro Pachi nos cuenta más. Hace solo cinco días, 15 partidos lograron un acuerdo unánime para postergar el calendario electoral a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19. Este martes en el Congreso las diferencias dificultaron la aprobación de la reforma constitucional que se requiere para materializar el cambio de fechas. Uno de los temas sobre la mesa fue la elección de gobernadores regionales, que con el nuevo cronograma se efectuarían en abril, junto a las elecciones municipales y de convencionales constituyentes. El gobierno se abría anoche a una postergación de los comicios de gobernadores. Creo que el debate ha ido evolucionando. Si llegara a producirse el día de mañana un cambio en esta materia, que nazca desde el consenso de los sectores políticos. Una apertura que generó una lluvia de ideas y argumentos a favor y en contra. Podríamos perfectamente plantear la posibilidad de que la elección de gobernador regional se haga en conjunto con la presidencial. Y de esa manera la segunda vuelta de la de gobernador regional sería con la segunda vuelta presidencial. Trasladarla a la elección presidencial del año 2021 me parece que es algo razonable y espero que podamos llegar a acuerdos sobre eso. Juntar las elecciones de gobernadores regionales y las de consejeros regionales en el mes de octubre del próximo año. No creo que deba usarse ese argumento que es válido como obstáculo para entorpecer la aprobación de la postergación del cronograma constitucional. Que se cumple el acuerdo que firmaron los 15 partidos con representación parlamentaria y que no haya ningún intento de pasar gato por liebre. La votación en sala se postergó varias veces. Hubo encendidos cuestionamientos de la oposición contra la UDI y Evópolis a quienes acusaban de poner en peligro el acuerdo de la semana pasada al ingresar una indicación sobre el funcionamiento de una eventual convención mixta constitucional. Lo que dicen públicamente es que hay algunos temas con la convención mixta que no están perfectamente resueltos. Lo que están tratando de negociar por abajo es cambiar la fecha de gobernadores regionales porque no tendrán los candidatos, porque en cálculos pequeños y mezquinos les convendrá otra cosa. Si alguien pretenda decir que nosotros vamos a incumplir un acuerdo amplio entre partidos es un absurdo total, pero lo que no podemos seguir haciendo es seguir legislando mal como lo hemos hecho a la rápida. Se necesitaban 103 votos para aprobar la reforma. La moneda intervino para asegurar los respaldos. Eso habría motivado la llegada de urgencia de los diputados Jaime Belolio y Marcela Zabat. Finalmente se lograron los dos tercios y el nuevo calendario se despachó a ley. Los partidos dejaron pendiente la discusión sobre aplazar la elección de gobernadores. Los gobernadores regionales reemplazarán a los actuales intendentes y a diferencia de estos serán elegidos por voto popular. Sus atribuciones sin embargo han sido objeto de debate porque deberán entenderse con los delegados presidenciales de cada región.